Hoy estaremos hablando del caso de Bale Sorenson Gooness, fue una asesina en serie que entre sus víctimas estuvieron sus maridos. Esta asesina fue desaparecida y hasta el día de hoy pues no se sabe su paradero. Sin más nada que agregar, comencemos con esta historia. Bale Sorenson Gooness nació en 1859 bajo el nombre de Brynhjörn Borsdetter, en un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega y fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinos en serie cometidos por una mujer. El origen de Bale Gooness, así como de gran parte de su vida, está rodeada de especulaciones, misterios y mentiras. Gran parte de los historiadores que se han ocupado de este caso sostienen que nació un 11 de noviembre de 1859, próximo al lago de Selbu, Sjordjöderland, en Noruega. Habiendo sido bautizada con el nombre de Brynhjörn Borsdetter, según estas versiones, su padre fue el obrero Borsdetter y su madre fue Berit Borsdetter. Brynhjörn Borsdetter sería la menor de ocho hermanos cuya familia vivía en Storze Gerret, una pequeña hacienda en Invicta Selbu. Se dice que en 1877, Bale participaba en una fiesta local cuando fue atacada por un hombre que la pateó en la barriga cuando estaba embarazada y como consecuencia de este incidente, la mujer acabó perdiendo el embarazo. Ese hombre que la atacó por ser de una familia adinerada de los alrededores, nunca fue responsabilizado por ese incidente. Personas del entorno familiar de ese entonces afirmaron que después de esos hechos, la personalidad de Brynhjörn cambió completamente. El citado atacante murió poco tiempo después y por lo que se dijo, ese fallecimiento fue provocado por un cáncer de estómago. Como los recursos de Brynhjörn eran más bien menguados, Osese no tenía un estatus económico tan alto. Ella trabajó tres años en una hacienda para conseguir el dinero con que pagar un pasaje por barco a Estados Unidos, ya que siguiendo los pasos de su hermana, pasó a residir en ese país en 1881, cambiando entonces su nombre por otro más americanizado y comenzando a trabajar como doméstica. Años después, su hermana Nellie Larson declaró que Bell se apasionaba por el dinero y que esa fue una de sus mayores debilidades en la vida. Tras varios años en Estados Unidos, contrajo nupcias con Mads Dietlef Anton Sorenson en 1884. Residieron en Chicago durante varios años, entre los cuales, al poco de contraer matrimonio, decidieron abrir una cafetería. No obstante, el negocio iba tremendamente mal, ni una sola persona que pasaba por la puerta entraba a preguntar por los productos y precios de aquello que vendían. Tal era la desesperación del matrimonio por el mal funcionamiento del negocio que ya no sabían qué hacer con la cafetería. Sin embargo, algo les haría cambiar de vida radicalmente, y es que misteriosamente, el local un día ardió en llamas. El testimonio de Bell Gunes apuntaba que una lámpara había sido la causante de que ardieran llamas en negocio, pero tras la inspección no se encontró ningún objeto similar. Pese a ello, el matrimonio cobró el seguro por aquel accidente y decidió cambiar de vida. Y es que con el dinero que cobraron se mudaron a Austin, donde adquirieron una casa, que, misteriosamente, también terminó ardiendo en 1889. Tras ello, y con el cobro de un nuevo seguro por haber perdido su vivienda, compraron otra casa, y se trasladaron con los supuestos hijos que tenía el matrimonio. Los historiadores mencionaron cuatro nombres, Caroline, Axel, Martin y Lucy. Incluso, algunas fuentes aseguran que registró a una quinta hija de su segundo matrimonio, Jenny Olsen, aunque también se sospecha que hubiera podido ser su sobrina. Pero eso es algo que nunca se pudo confirmar, así que sigamos con la historia. Puesto que la mala suerte volvería a la casa de los Sorenson, en 1897 fallecería la hija mayor del matrimonio a causa de una colitis. Y un año más tarde, en 1898, se producirían dos eventos trágicos. En primer lugar, la pequeña casa de Austin ardería en llamas. Posteriormente, el segundo hijo del matrimonio, Axel, fallecería por la misma causa que su hermana mayor, colitis. Comenzaron las especulaciones diciendo que quizás no hubiera sido colitis la causa de la muerte de ambos infantes. Los síntomas de esta enfermedad son muy similares a los que se producen tras un envenenamiento. Pero, ¿sería esta la verdadera causa? Tras los incidentes producidos en el seno de la familia Sorenson, cobraron tanto el seguro por el incendio como por las muertes de ambos pequeños, y con todo aquel dinero compraron una casa mucho más grande que la que tenían. Y todo iba bien al parecer. El matrimonio había gozado de 16 años juntos, y parecía que sobrepasaban aquellos fatídicos baches que le sobrevenían. Pero de nuevo, la tragedia volvería a azotar las vidas de esta familia. La mañana del 30 de julio de 1900, su marido Mads se encontraba jugando en el jardín de la casa con los hijos del matrimonio. Momentos de diversión entre padre e hijos, disfrutando y pasándola estupendamente. Sin embargo, Mads comenzó a sentir unos fuertes dolores en el pecho que harían que cayera fulminado. Los testimonios de aquel entonces que conocían a Mads, aseguraban que era una sorpresa que esto le hubiera sucedido a aquel hombre que gozaba de una fuerte salud. Jamás le habían visto enfermar, y les era terriblemente extraño aquel suceso tan desapacible y repentino. Pero las sospechas pronto llegarían, y es que coincidió la muerte de su marido con la superposición de los seguros de vida. Es decir, el único momento en el que ella podría cobrarlo. En un primer momento, el médico que realizó la autopsia determinó que había sido envenenado con estrictina. Sin embargo, Belgunes no estuvo de acuerdo y decidió llamar a su propio médico. Tras esa segunda valoración, el médico dijo que Mads había estado tratando hasta la fecha con medicación para el corazón. Al parecer tenía problemas cardíacos, y ello es lo que le ocasionó realmente la muerte. Sin embargo, eso no iba a convencer tan fácilmente a todo el mundo. El hermano de Mads solicitó una segunda autopsia y un informe toxicológico, pero era tan sumamente caro que no pudo costearlo. Las palabras del último médico fueron las válidas. Pese a todo esto, la viuda tuvo que cobrar el dinero del seguro. Bel se había salido con la suya, aunque tiempo después, esta le reconocería al doctor que había estado suministrándole a su marido lo que ella llamaba hierbas medicinales para hacerle sentir mejor. Bel se convirtió en una viuda muy cotizada, ya que desde ese preciso momento, tenía entre sus manos unas cantidades de dinero que le hacían ser una mujer muy poderosa. Con el dinero que recibió tras el cobro del seguro el mismo día del entierro de su difunto marido, Bel compró una casa en la Porta Indiana. Allí se mudó con sus hijos para emprender una nueva vida. En 1901, Bel Gunes decidió comprar una casa con un pasado tremendamente turbio. Su antigua dueña, Matty, había hecho de aquel lugar un prostíbulo donde se produjeron torturas, violaciones, asesinatos y robos, lo que había hecho que, tras haber pasado por cuatro moradores más el fallecimiento de Matty, Bel adquiriese la casa por un precio bastante bajo. Cuando llegó al lugar, los vecinos estaban inmensamente felices de tenerla en aquellas tierras, ya que gracias a su fortuna, pondría en marcha la granja que prometió y daría trabajo a los lugareños. Durante ese tiempo, conoció al que sería su futuro marido, Peter Gunes, un hombre viudo 12 años menor que ella y con dos hijas, con quien contraería matrimonio el 1 de abril de 1902. Tan solo una semana después, la hija de Peter moriría. Curiosamente, la pequeña, que murió en extrañas circunstancias, tenía un seguro de vida. Unos meses después, en diciembre, murió Peter Gunes, y es que al parecer tuvo un accidente al caerse sobre su cabeza y causándole la muerte de inmediato, una pesada picadora de carne. Las versiones de Bel apuntaban a que fue un accidente, pero el hermano del fallecido mantuvo su firme convicción de que había sido un asesinato, pues su hermano había sido carnicero durante toda su vida y jamás había sufrido un percance con las herramientas de trabajo. Si bien el crimen había quedado como un accidente doméstico, más adelante habría un rumor que pondría en el punto de la mira a Bel Gunes. Mi mamá mató a papá, le pegó con un cuchillo de carnicero y lo mató. No le cuentes a nadie o me lo hará a mí también. Estas fueron las palabras de Jenny que hicieron que su madre empezara a estar en el punto de mira. La pequeña Jenny fue llevada ante las autoridades, pero negó insistentemente que ella nunca había pronunciado estas palabras. Tras la negación, nada más se pudo hacer. Sin embargo, para Bel Gunes todavía quedaba un obstáculo más del que deshacerse. La hija mayor de Peter, entre tanto, acude a su abogado para exigir el cobro del seguro de vida del difunto marido, pero la familia de Peter no le pondría las cosas sencillas. Estos pensaban que el seguro de vida debía ser para la hija de Peter, huérfana y sin nada en este mundo. Además, el tío de esta decide llevársela muy lejos de Bel, puesto que sospechaba que podría acontecerse otra desgracia, pero la batalla no habría hecho más que empezar. Bel, seis meses más tarde y con 43 años, da a luz a Philip, un bebé que habría engendrado con Peter y que tendría todo el derecho a cobrar el seguro de vida del fallecido padre. Misteriosamente, Jenny desaparece y ante el desconcierto de la gente sobre la desaparición inexplicable de esta, aparece Bel en escena diciendo que se había ido a California a estudiar y que ya volvería en unos meses. Mientras tanto, Lady Blurber, o sea, la viuda negra como también la llamaban, comienza a poner anuncios en los periódicos solicitando un nuevo pretendiente. Se anuncia como una viuda con grandes fortunas que busca compartirlas con otro hombre que también posee grandes cuantidades de dinero y que por supuesto será el afortunado de ser su marido. Prácticamente podría decirse que los pretendientes hacían cola en las puertas de la granja de Bel siguiendo las instrucciones de esta. Les pide que lleven toda su fortuna encima para ella poder comprobar que realmente tienen posesiones. Los más desconfiados irían sin su dinero, pero tras conocer a una maravillosa mujer con un negocio en auge y con la posibilidad de seguir aumentando sus fortunas, caían igualmente en la perdición. Cuando estos acudían a la casa y le mostraban a Bel su dinero, Bel en agradecimiento les preparaba una exquisita cena para entablar conversación y poder conocer mejor a sus pretendientes. Lo que no sabían es que esa sería su última cena y es que Bel añadía veneno a sus exquisitas cenas noruegas. Tras ello les partía el cráneo y les robaría todo su dinero. Las familias de los pretendientes que terminaban conociendo la historia que tenían sus parientes con Bel se ponían en contacto con ella tras las misteriosas desapariciones, pero ella solo era capaz de decir que tampoco sabía nada de ellos, que simplemente habían desaparecido y que por favor si recibían noticias de su paradero, que se lo comunicaran para así quedarse más tranquila o directamente que no sabía de qué le estaban hablando. Durante tres años, en 1905 y 1908, se producen los asesinatos y coincide con la declaración de los testimonios de los vecinos de haberla visto cargando con robustos baules de madera y enormes sacos y cavando profundos hoyos a lo largo y ancho de la granja. Nunca se ha llegado a determinar a cuántos pretendientes mató, pero sí se sabe que llegó un momento en el que los planes de ésta comenzaron a truncarse y es que el hermano de uno de sus últimos pretendientes que desapareció misteriosamente fue insistente con ella para averiguar qué era lo que había sucedido, a tal punto llegó que acudió a la granja para hablar personalmente con Bel, coincidiendo aquel momento con los conflictos que ésta tenía con Ray Lampert, su empleado y amante. Ray Lampert estaba profundamente enamorado de Bel, mas no era recíproco. Este, celoso de que cada semana un hombre diferente pasara por la casa de la mujer a la que amaba, comenzó a tener fuertes conflictos con ella hasta que ésta terminó por despedirle. Tras esto, Ray siguió acosando a la mujer y poseído por los celos, comenzó a hacer algunas insinuaciones sobre Bel. Éste la amenazó de que prendería fuego a su casa con ella y su familia adentro. Bel decidió acudir a su abogado para arreglar todo su testamento. El 28 de abril de 1908, un incendio arrasó la vivienda de Bel y se descubrieron varios cadáveres dentro. Las hijas quedaron completamente calcinadas y se halló un cuarto cadáver más, una mujer adulta decapitada. ¿Sería éste el cadáver de Bel? ¿Habría Ray cumplido su amenaza? Los incesantes estudios del cuerpo de aquella mujer nunca terminaron por establecer a quién perteneció. Los vecinos señalaban que las medidas no correspondían a los de la granjera y los exámenes de los investigadores terminaban también por descartar que fuese ella. Además, la autopsia determinó que el cadáver presentaba importantes restos de estricnina, por lo que la mujer habría fallecido envenenada y no a causa del incendio. Sin embargo, poco después se encontró una prótesis dental que terminaría relacionando el cadáver con la propia Bel, dando las autoridades judiciales a ésta por muerta en aquel incendio. Pero las dudas seguían suscitando. ¿Y si aquella dentadura había sido colocada allí después de las inspecciones oculares de la vivienda? ¿Y si Bel habría fingido su propia muerte para cobrar los seguros y poder salir totalmente airosa de todos sus crímenes? Estas preguntas me gustaría que ustedes las respondieran en los comentarios, amigos, para ver qué es lo que ustedes piensan sobre esto. Un mes más tarde, la incesante búsqueda del hermano de uno de los desaparecidos no habría terminado. Sus sospechas hacia esa mujer eran cada vez más intensas y terminó por organizarse una investigación por las autoridades en la granja. Decenas de cadáveres emergieron de entre las tierras de la granja de Bel, entre ellos el de la pequeña Jenny. Tras el incidente, el único sospechoso era el propio Ray. El 14 de enero de 1910, decidieron escuchar lo que aquel hombre tenía que decir. Según sus palabras, él había sido cómplice, le había ayudado a enterrar todos los cuerpos y todas las cosas que les habían pertenecido a las víctimas de ésta. Contó que ella también estaba planeando su fuga y que posiblemente ya lo habría hecho al fingir su propia muerte, empleando así el cuerpo de una mujer que había acudido a la granja para buscar empleo. Después de su supuesta fuga, es vista por todos los Estados Unidos, pero jamás logran detenerla. Hasta que años más tarde, en 1931, es detenida una mujer por haber envenenado a su marido. Se le conoce con el nombre de Esther. Sin embargo, antes de ser llevada a juicio, fallece en la prisión. Aquellos que ven el cuerpo sin vida de aquella mujer, afirman sin lugar a dudas que se trataba de Bel. Él parecido con Nelly, la hermana de Bel, era asombroso. Finalmente se sabe que se encontraron alrededor de 40 cadáveres en las tierras de Bel Kunes. Para ser más exactos, 49 personas entre 1896 y 1908, entre ellas, como ya sabemos, algunos de sus seis hijos, a sus dos maridos, a unos 30 obreros y a una decena de pretendientes. Y según también lo que concluyeron los servicios de la policía de Chicago y del aporte, esta mujer, la responsable de la matanza, Bel Kunes, bien pudo volantilizarse en los pajares de cualquier ciudad de Estados Unidos en el momento del incendio, sin ser inquietada ni molestada por todos estos crímenes. Sé que fácilmente ella pudo desaparecerse, cambiarse el nombre, hacerse pasar por otra persona y hacer creer que había muerto para ella vivir una vida tranquila. Creo que fácilmente aprovechó la amenaza de su amante para así rápidamente ir a sus abogados y tener pues ese registro sobre las amenazas y así echarle toda la culpa a ese hombre y ella planear bien su plan sin que hubiera piedras en el camino. Pero ahora amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre qué fue lo que pasó en realidad. ¿Creen que ella fingió su muerte y escapó, cambió de identidad, vivió tranquila por el resto de su vida, tranquila entre comillas o que piensan que realmente ella falleció en ese incendio? A mí me parece que esta era una mujer muy hábil, muy inteligente y que su maldad no tenía límites así que yo pienso de verdad que esta mujer sí volvió a ser de las suyas y fingió su muerte para vivir pues nuevamente sin que la persiguiera su pasado. Si les ha parecido informativa esta historia recuerden darle me gusta al contenido y suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Sin más nada que agregar yo me despido, nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!